qué tal entusiastas de la tecnología bienvenidos a un nuevo vídeo del canal yo soy diego y el día de hoy vamos a hablar de sistemas de enfriamiento líquido pero no cualquier sistema de enfriamiento ya que nos fuimos un paso más adelante ya sé que ustedes son extremos que les gusta el alto rendimiento y por eso el día de hoy tenemos toda la serie completa de Corsair particularmente para sistemas de enfriamiento personalizado pero me vas a preguntar eso qué significa por qué cómo es o por qué tantos productos pues básicamente porque es un sistema que ustedes pueden adaptar a medida pueden poner todos los accesorios que quieran y todos se ven de manera individual pero si quieres conocer todos los detalles de estos productos no te despegues de este vídeo vamos a comenzar a hablar con el sistema de enfriamiento personalizado esta diferencia de la lingua que ustedes van a encontrar en la tienda donde ya viene ensamblado el radiador el bloque y que básicamente ustedes lo sacan y lo ponen directamente hacia el cpu y lo colocan en su gabinete obviamente éste tienen que checar parte a parte los productos pero tiene una gran ventaja y es que vamos a tener obviamente un mejor rendimiento y también se va a ajustar a medida de cualquier tipo de sistema es decir ustedes si tienen un procesador que se calienta más pues obviamente pueden poner un bloque que sea más eficiente un radiador más amplio y también incluso podrían tener dos o más radiadores así lo quisieran esto es la facilidad que te brinda el tener un sistema de enfriamiento personalizado pero como les comento aquí hay muchas piezas ya que en este caso ustedes tendrían que ir a escoger una a una las piezas que requieren para completar un loop aquí tenemos uno de los ejemplos como ven es muy bonito aparte visualmente es mejor que un sistema de enfriamiento o linguan pero vamos a ir paso a paso en este caso corsair nos ofrece toda la línea de productos y la tenemos disponible también aquí con el tío de itec para que ustedes busquen ahí los componentes y vamos a iniciar principalmente por el bloque el bloque es lo que va a determinar obviamente que va a disipar el calor de nuestro procesador pero también tenemos disponibles bloques para gpu así que dentro del loop podrías tener tanto enfriado el cpu como también el gpu el bloque como ven es de rgb es muy bonito y éste a su vez lleva las mangueras tenemos mangueras tanto rígida como flexible también están disponibles y la herramienta para hacerlo pues es muy sencillo una pistola de calor básicamente es lo único que necesita si hay que tener un poquito de pericia pero tampoco es nada del otro mundo necesitamos también radiador en este caso el radiador vamos a tener en diferentes tamaños esto depende tanto de tu gabinete que sea compatible como también si quieres tener mayor rendimiento ya que como les dije puedes poner solo un radiador incluso podrías poner dos o más es así lo quisiera y esto brinda la flexibilidad de que obviamente el radiador es el que se encarga de enfriar el líquido por lo cual pues entonces tener más va a ayudar a disipar el calor mejor y con eso tener más bajas temperaturas vamos a caminar un poquito más y ahora nos vamos a ir hacia la bomba y la reserva en este caso tenemos la bomba y la reserva junta donde también tenemos iluminación rgb y éste se va a encargar de hacer fluir todo el líquido para que obviamente se esté disipando ese calor que va a estar extrayendo el cpu o del gpu y pues nos va a ayudar a siempre mantener el movimiento y ese líquido es mediante un coolant por aquí no tengo el coolant pero también está disponible y el coolant es el líquido refrigerante que tenemos por aquí obviamente es especial no conduce a la electricidad por lo cual si hay fugas no vas a tener problemas de que haga un cortocircuito tu equipo obviamente no es recomendable que esté goteando pero cuando tú ya lo vayas a instalar hay que hacer las pruebas pero es especialmente diseñado para colocarlo en sistemas electrónicos como nuestra computadora y siguiendo el recorrido en la parte alrededor necesitamos nuestros ventiladores los ventiladores en este caso son especializados hay que recordar que hay dos tipos de ventiladores uno que está enfocado a un flujo de aire que simplemente es empujar el aire y que circule en este caso pero en este va a tener un obstáculo el radiador tiene unas pequeñas aletas que ustedes lo ven hacia la luz se van a apreciar que no es completamente sólido tiene pequeñas fisuras ranuras no sé cómo llamarlo pero por ahí va a pasar el aire en este caso necesitamos ventiladores especializados porque estos son de mayor presión estática esto lo que va a hacer es que realmente aunque tenga ese obstáculo que es el radiador va a pasar el aire sin problema y va a ayudar a disipar el calor como ven son más productos en este caso a diferencia del sistema enfriamiento o linguan pero lo importante es que básicamente éste se vuelve un ensamble completo tal como si ensamblamos una computadora es toda una ciencia pero todos aquellos entusiastas que saben de esto que tienen más tiempo realmente van a apreciar ya tener estos productos y finalmente les voy a hablar de los fittings que es el conector que necesitamos para colocar las mangueras o el tubo rígido y es la conexión entre los demás componentes y lo que tenemos en la computadora como ven son varias cosas pero les tengo una muy buena noticia y es que si usted no tiene experiencia pero quieren tener un ensamble como esto también pueden preguntar a los ejecutivos de venta con el tío digitec y les pueden orientar para que tenga un equipo aquí como el que tenemos de ejemplo completamente ensamblado para ustedes hicimos un recorrido general por lo que es el sistema de enfriamiento líquido en este caso personalizado y también quiero hacer mucho hincapié ya que los entusiastas que tienen más tiempo en este mundo de ensamblar y hacerlo por ti mismo sabrán que conseguir estos componentes era muy complicado y habría que traerlos de fuera del país en este caso la gran ventaja de tenerlos local es que tienes garantía y tienes disponibilidad básicamente al momento de lo que requieras ya que vas a la tienda lo compras y pues te va a llegar en un par de días a diferencia de importarlo y que de repente hay temas con las aduanas eso es algo muy bueno y que marcas como corcel apuesten a traer estos productos al mercado mexicano para nosotros tener disponibilidad y obviamente digite que también tienes stock es algo muy bueno para nosotros como entusiastas ya que nos va a brindar la opción de brincar esta brecha entre el sistema personalizado all in one que es bueno pero vamos a tener algo todavía especializado y mejor sobre todo para aquellos que tienen sistemas que son de alto rendimiento y donde se requiere a lo mejor enfriar un poquito más de las temperaturas para no mermar el rendimiento de nuestros componentes como conclusión yo estoy feliz de tener este tipo de producto y que tanto tiendas como marcas la apuesten al mercado mexicano para tener disponibilidad y con esto no frenar a aquellos que son entusiastas y que quieran tener mucho más rendimiento en sus equipos si ustedes quieren saber más sobre cómo ensamblar este tipo de equipos hay comunidades tanto en las redes sociales como también los invito a ir a hardware views donde ahí tenemos una guía completa paso a paso para aquellos que quieran adentrarse un poquito más en el mundo del sistema enfriamiento líquido personalizado y también aquellos que les guste mucho les repito no tienen que tener la experiencia también se pueden acercar hacia la gente de IT que es especializada y les pueden dar diferentes opciones para que tengan un equipo como este bueno espero que les haya gustado el vídeo de hoy si quieren ver a lo mejor un ensamble completo sobre el sistema de enfriamiento líquido donde realmente nos pongamos para que tengan una guía paso a paso y nos dejan en los comentarios y los vamos a estar leyendo no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y también activar la campanita para recibir todas las notificaciones de los nuevos vídeos que estemos subiendo y sin nada más que decir yo me despido y nos vemos en un siguiente vídeo